Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández y el día de hoy estamos aquí para hacer una presentación, un tutorial que nos va a permitir modificar archivos del SAP 2000, Structural Analysis Program, a través del MATLAB, Matrix Laboratory. Entonces, la idea es que nosotros podemos hacer iteraciones que nos permiten simular escenarios en una estructura, pero para no tener que abrir y cerrar cada vez la aplicación estructural, lo hacemos mediante el MATLAB. Para ello, bueno, le vamos a dar la palabra al ingeniero Alejandro Chavarri Álvarez, quien nos va a explicar. El día de hoy vamos a ver una rutina en particular que se llama modificar pesos, ese es el nombre que tiene la rutina, y en esencia lo que nos va a permitir es, a través del MATLAB, meternos a un archivo del SAP, modificarnos bien si queremos, y con el mismo, con ese mismo archivo vamos a empezar a trabajar ya en el SAP. Entonces, adelante Alex, por favor. Sí, Doc, a ver, le voy a presentar aquí primero una diapositiva, para comprender lo que es el, ahora sí que el escenario. Vamos a ver si aquí se ve. A ver, ¿ya puede verla? Sí, ya se está empezando a proyectar. Ahí está, listo. Muy bien. Pues bueno, preparé estas pequeñas diapositivas para poner en contexto primero, de a qué se refiere esta rutina, y en qué caso lo estamos ahorita empleando, posteriormente para que se pueda extrapolar a otros factores de análisis, como pueden ser corrosión, como puede ser desgaste. Ahora sí que un factor externo que, pues, afecte a un puente vehicular, en este caso, en mi investigación que estoy llevando, lo que es el fenómeno de sucavación. Entonces, voy a explicar un poquito cómo va la cosa por este camino. Entonces, la rutina es cómo poder interactuar el programa de MATLAB con SAP 2000. En este caso, la versión que estamos manejando es la 2014, MATLAB, en este caso es la 18B, por si quieren tomar nota, o bien, también se puede interactuar en otras versiones, solamente es cosa de hacer la instalación correctamente. Ahora, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Este es como un contexto general. Primero, se debe tener el modelo ya completado, al momento de ya crear estas rutinas y poder ejecutarlas, ya que si lo hacemos, primero la rutina, hacemos las iteraciones y demás, y al final faltó algo que añadir, pues, ya vamos de pierde y tenemos que hacerlo de nuevo. Entonces, primero, debe tener el modelo completo. Ahora, también, nuestro archivo de SAP, por default, nos aparece dos archivos adicionales. Es el archivo SBD, me parece, y el archivo también con extensión pesos 2K. Este archivo es el que nosotros vamos a modificar con MATLAB, y es el que al final con líneas de código vamos a poder modificar. Ahora, también comprender que en estas rutinas, en todas realmente, pero principalmente en esta, hay un apartado, o bien varios apartados, de cálculos y otro de impresión de resultados. Una cosa es calcular dentro de la rutina varios factores, varias fórmulas matemáticas y demás, y otra es ya los comandos que nos van a permitir insertar estas líneas de código, ya con los números que hicimos variables, a nuestro archivo pesos 2K, que es el archivo que se va a modificar. ¿Sí me están escuchando, perdón? Sí, sí se escucha. Sí, no, perdón, es que se escuchaba como el tono de que está ingresando alguien, no sé si era yo, o qué ha pasado. Bueno, entonces, y otro punto que tenemos que tener en cuenta, es el tener claro los nombres de los archivos copia que vamos a generar. Esta rutina lo que hace principalmente es, agarra este archivo pesos 2K, que es nuestro archivo original, crea una copia de este archivo, para nosotros poder editarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros editamos el original, y tenemos que hacer 2,000 iteraciones, pues, realmente ya estaríamos modificando el primero, y no nos sirve de nada. Entonces, tenemos que crear una copia, para que sobre la copia trabajemos, ese se corra, y ese es el que sea variable. Y el original, pues, no lo toquemos realmente, solamente para hacer la copia. Ahora, el puente que ahorita estamos evaluando nosotros, es el puente con el fenómeno de socavación. Realmente aquí lo que también nosotros tuvimos que hacer, es analizarlo con el fenómeno y sin el fenómeno. Entonces, esto también lo especifico un poco más adelante, pero es la idea general. Se analiza un puente vehicular, donde ocurre este fenómeno de socavación, es el fenómeno local, en pilas de soporte. O sea, hay un fenómeno general, esto no lo estamos tocando en este punto, solamente es socavación local. Ahora, nosotros tenemos que hacer variante lo que es el tirante, que este tirante es producido por las lluvias de la zona o de la región. Y este tirante también nos va a provocar una erosión en nuestro suelo, que también es la que hay que modelar de manera variable. Entonces, en el modelo del SAP, el tirante se modela como una fuerza lateral, y adicionalmente esta fuerza provoca que la columna en la parte inferior quede descubierta, que se le conoce también como una pérdida de la capacidad de soporte. Entonces, en resumen, hay que modelar este tirante Y con un módulo que ya trae el SAP por default, que es el módulo de OLA, módulo W, y, aparte, la erosión que se traduce en un alargamiento de columna. Que ambos factores son variables. Y uno depende de otro, eso también es importante. Ahora, en la rutina de modificar pesos, tenemos que tener en cuenta que las líneas de código, lo que nosotros vamos a hacer es crear nuevas líneas, que traducido son nuestras variables de estudio, en este caso Y, en este caso DS, es la esencia de esta rutina. Calcular estos factores, en este punto, bueno, en el caso hidráulico, porque también en esta rutina, lo que también añadimos es el peso de los vehículos. Este peso de los vehículos ya viene desde una base de datos, que ya el doctor en su momento realizó. Entonces, nada más extraemos datos aleatorios de esta base de datos, se modela también en el... se extrae, perdón, en la rutina, y estos también se exportan en el pesos 2K, ya capturados como una fuerza en el frame, en la vida, por ejemplo. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita, modificar pesos es modificar pesos de vehículo, y en el caso de sucavación, modificar el tirante Y y la sucavación DS. Ahora, para esto, yo les comentaba que en el archivo 2K tenemos un archivo original, tenemos un archivo que se va a modificar, pero también nosotros, antes de iniciar el análisis, tenemos que hacer un borrado de líneas específicas. ¿Por qué? Porque al momento de que yo dé de alta una nueva línea, donde voy a modificar, módulo de hola, la posición de mi nodo inferior de la columna, esos valores yo no los puedo dejar, porque al momento de que se incorpore la nueva línea, me va a leer los primeros que ya están. Entonces, lo que yo añada, pues ya no me va a servir de nada, y aparte va a generar un error. Entonces, tengo que borrar estas líneas, a propósito, desde un inicio, esto sí es manualmente, para que posteriormente con la rutina, se añadan las nuevas líneas. Entonces, estas son las líneas que ahorita vamos a borrar, para que las podamos ir bien. Ahora, nos vamos a pasar a nuestro archivo, que es el modificar pesos. Primeramente, que lo tengo aquí en el más lado. Es esta la rutina. Realmente, pues sí son, es un número considerable de líneas, pero realmente, pues son bloques. O sea, cuando tenemos un bloque de programación, ya podemos entender la idea, ¿no? Obviamente, pues sí tenemos que tener la noción general de MATLAB, que es cada comando, pero pues realmente ya está desarrollada. Entonces, solamente es como entender en qué parte está haciendo tal cosa, para saber dónde mover nuestras variables de entrada. Por ejemplo, si yo no quiero calcular la socavación, ni quiero calcular otra cosa, saber dónde tengo que modificar. ¿Ok? Entonces, esta, en esencia, es la primera, la primera rutina que vamos a analizar. Pero, como les comentaba, vamos a hacer el borrado de estas líneas, a propósito de nuestro archivo general, nuestro archivo original de puente. Yo lo nombré aquí como puente 2021. Está hecho en SAP. Este es el archivo, o si yo lo abro, me abre un puente, pero el archivo pesos 2K, que lo podemos habilitar con la pestaña vista, y poner extensiones de nombre de archivo, nada más, para poder verlo. Y aquí ya lo vemos, puente 2021.pesos2K. Este archivo se genera automáticamente al crear el modelo. Vamos a dar un Enter. Y aquí, este es el código que está detrás de todo el puente. Nosotros vemos un puente dibujado con colores y demás, pero el código que rige a este dibujo, pues es este. Esto es lo que no vemos, que no tocamos. Nosotros vemos una interfaz, pero al final de cuentas hay un código detrás, como en todos los programas. ¿Ok? Entonces, vámonos a la presentación. Aquí yo tengo las líneas que hay que borrar. Primero, el módulo Wave. El módulo Wave es el módulo que ya trae SAP para cargar una ola de cierta altura, para que esta vaya en algún sentido, ya sea, por ejemplo, en el sentido 1 o en el sentido 2, como la maneja SAP. Y hay que borrarla porque yo la voy a dar de alta con mi rutina. ¿Por qué? Porque este valor de la ola va a ser variable. En algún momento va a ser de un metro, por ejemplo, y en otro momento va a ser de tres metros. Entonces, vamos a hacer esta parte primero, que es la línea 4938. Lo pueden hacer así, con buscar las líneas, o también con la búsqueda de la palabra en el archivo como tal. Por ejemplo, si yo aquí le pongo Wave, le doy siguiente, me da la primera, que creo, nada, me parece que aquí de hecho ya lo tengo borrado, pero ¿qué pasa si no? Vamos a hacer este ejemplo muy, muy rápido, porque se van a enfrentar a esto, y esto sí es bastante importante. Yo ya lo tengo editado, yo ya lo había hecho, porque ya estaba ahorita corriendo el programa, pero normalmente nosotros cuando ya tenemos el modelo, en este caso este es nuestro puente original, ya lo tengo precargado con los estados de carga, ya tengo la ola también a la de alta aquí, si yo le doy guardar, me va a editar el archivo que estábamos viendo. Por ejemplo, aquí ya me está diciendo, ¿está siendo modificado por otro programa? ¿Quieres recargarlo? Sí. Entonces, este es el archivo con el que nosotros nos vamos a topar de inicio. ¿Ok? Cuando tú guardas el modelo de SAP, ya está. ¿Por qué? Porque te precarga todo otra vez, detecta los errores que tienes, que no tienes unas líneas precargadas, como que hoy te falta línea de código, pero yo tengo dado de alta aquí, el módulo, por ejemplo, del aula. Entonces, te lo incorporo de nuevo. Entonces, es lo que acabo de hacer con darle y guardar. Simplemente, voy a cerrar, y me voy a ir de nuevo al archivo. Ahora sí, si me voy a buscarlo por la palabra, voy a encontrar, aquí nos aparecen las primeras líneas, que es la 4938, me parece que sí está bien, sí, 4938 a la 4944. Es decir, borro el comando primero, que es up to wait general, y la tabla 3, que son las características del aula. ¿Ok? Voy a borrar todo esto. Ahora, la siguiente, que nos indica, es la 10650. Estas posiciones, ya las hice a propósito así, porque, al momento de que yo borre estas, se reacomodan. Entonces, este es el número, que ahora hay que capturar, o que buscar. 10650, posición de nodos de las pilas, del nodo de la pila, el inferior. Imaginemos que está nuestra columna, y tenemos dos nodos de unión, el que está tocando, por ejemplo, a un cabezal, y el que está tocando en la cimentación, o bien al material de soporte. Nosotros tenemos que hacer variar, esta posición del nodo. Al final, obviamente esto, pues ya se los digo así, pero, fue una investigación, de cómo poder hacer, que crezca la columna, puede ser con la longitud, puede ser con qué, al final de cuentas, era modificar la posición del nodo. Entonces, vamos a buscar, el nodo, en este caso, me parece que es el 1277. Esto no es, es el de aquí. Son estos dos. Estos dos, bueno, yo ya sé, que son estos dos, por la práctica, que ahorita hemos tenido, pero, igual pueden verificarlo, en el mismo modelo. 1277 y 1280. Aquí nos dice la posición original. X, 3500, Y, 3000, digo, 300, y la Z, ¿no? En este caso, es de menos, 1113. Estos, los vamos a modificar también. Si yo los dejara, no me va a leer, la nueva lectura, que yo le voy a dar. Entonces, borramos. Y, por último, vamos a borrar la línea, 11266, que es la última. Porque, al final, de nuestro archivo, de texto, encontramos, en table data, este comando, si no lo borramos, de hecho, me topé con esto, en su momento, de que no me daba, no me daba, fue porque, este comando, nunca se borró, al momento, de que lo dejas cerrado, todo lo que escribas abajo, no va a importar, porque ya, lo borró, o sea, ya se cerró ahí. Entonces, no deja, incorporar nuevos datos. Tenemos que borrarlo, para que, al momento de insertar, nuevas líneas, que van a aparecer aquí, debajo, pues, las lea, si no, no las va a leer. Entonces, guardamos, cerramos, esto es lo primero, que hay que hacer, borrado de líneas, en el archivo original. Ahora, nos vamos a la rutina, como tal, y aquí, de hecho, en el recordatorio, aquí lo puse, antes de ejecutar este script, se deben borrar, las líneas del módulo, WAIT, la coordenada de nodos, que se describen, porque se van a sobreescribir, en este script. Aquí nos hizo falta también, este, además, un comentario, además, borrar, la última línea, de cierre, entonces, para tenerlo en cuenta. Ok, entonces vamos a empezar, con las líneas ya, de nuestro, de nuestra rutina. Aquí se da delta primero, nuestra longitud del claro, en este caso, está en centímetros, tenemos 35 metros, 3500 centímetros, y ahora, tenemos que también, dar de alta, la longitud, de nuestro camión, más largo. Este camión, más largo, se los vuelvo a reiterar, tenemos una base de datos, ya precargada, para esta rutina, que es el archivo, estos dos archivos, que tengo aquí, que son los nueve ejes, de puente, se traduce así, son dos archivos, que tenemos que tener, en la misma carpeta, donde está nuestra rutina, si no, no va a funcionar, no los va a poder llamar. Ok, entonces, esto ya está precargado, con, de acuerdo, a esa base de datos. Ok, estos datos normalmente, pues no se cambian, si estamos trabajando, con el mismo puente, como lo hemos hecho, luego ya de varios proyectos, si se va a modificar esto, ya aquí, tenemos que meter mano, en este valor. Ahora, los archivos copia, aquí, yo tengo que hacer, un énfasis un poquito, en lo siguiente, lo primero, que nosotros hicimos, fue hacer una corrida general, con socavación, y ya, eso fue nuestro primer, intento, nuestra primera iteración, vamos a llamarlo así, pero nos dimos cuenta, que, pues no era suficiente, al momento de hacer el análisis, tenemos que hacer un comparativo, con socavación, y sin socavación, cómo hacer eso, y también, cómo programarlo correctamente, porque, igual, con base de la experiencia, ya lo hicimos, al primer intento, pues también, no nos dio, tuvimos que hacer unas modificaciones, entonces, aquí es lo que, pues hay que recalcar, y yo creo que vale la pena, para todos los casos, que vayan a hacer, uno o dos análisis, cuál conviene hacer, en este caso, vimos que conviene hacer dos, y también, contemplar, uno con, y otro sin, el efecto, entonces, debemos hacer uno, con la socavación, incluyendo, el tirante, incluyendo la, erosión, y otro, donde nada más, no me afecte, los datos hidráulicos, pero sí me modifique, los pesos de los ejes, igual que en la socavación, con socavación, se afecta, pesos de ejes, y, variantes hidráulicas, y sin socavación, solamente, son los pesos de ejes, ahora bien, tenemos que hacer, una nueva rutina, o se hizo una nueva rutina, donde, al momento de hacer, dos corridas, por ejemplo, la primera, va a llevar socavación, ok, se modifica el tirante, se modifica la altura de columna, y, tengo, x y y, pesos de eje, pero yo tengo, que colocar, esos mismos pesos de eje, en mi segunda corrida, porque, porque yo voy a analizar, una contra otra, y si este valor, de pesos de eje, varía, ya no tiene validez, mi estudio, tengo que hacer un comparativo, pues un poco, estricto, en que no cambie una variable, entonces, lo que se hizo aquí, fue, este complemento, en esta rutina, que vamos a ver, y que vale la pena, que pues, realmente lo hagan así, entonces, se observó, que para un mejor análisis, se debe hacer, un par de simulaciones, con, y sin el factor evaluar, pero, para que tenga validez, debemos de tomar, el valor, que se toma, como variable, se debe fijar, en ambas, en ambas iteraciones, por ejemplo, aquí yo tengo una captura, para que se entienda, un poco mejor, esto es mi archivo de salida, ya mis archivos, de, donde me arrojan, mis elementos mecánicos, mis desplazamientos, y demás, esta parte, que estamos viendo, son los pesos, de los ejes, entonces, si te da, si se dan cuenta, tenemos que, por ejemplo, en la línea 1, tenemos el primero, que es de 8812, y en la 2 se repite, ok, esto es lo que se tenía, que lograr, hacer con esta rutina, que los pesos de eje, para cada par, de iteraciones, sean iguales, pero en una de ellas, no se afecta, la parte hidráblica, y en otra sí, entonces, debemos hacer esto, porque, al momento de hacer el comparativo, ya tiene una validez, ya se puede justificar, si no, es muy difícil, poder hacer un análisis, hasta con gráficas, es muy complicado leerlo, repito, esto se hizo, pues ya, obviamente, experimentando, y pues haciéndolo, más de una vez, pero pues ya, aquí ya está un poco más digerido, para que lo puedan ver ustedes, cómo se debe hacer, entonces, dicho esto, por eso aquí estamos creando, dos archivos copias, les mencionaba que, al momento de nosotros, crear nuestros, comandos nuevos, nuestras nuevas líneas de código, son archivos nuevos, son archivos del original, tomo la copia, abro la copia, edito lo que hay que editar, o insertar las líneas que hay que insertar, se cierra, y este es el que va, a ejecutar el análisis, el original no lo toqué para nada, solamente hice una copia, entonces, ya también les dije, que tengo que hacer dos análisis, entonces, uno con socavación, y otro sin socavación, entonces, yo ya creé aquí, un archivo, que dice, borrar archivos copias, este es el primer comando, ¿por qué? porque al momento de que, esto tal vez en el primer escenario, no tiene mucho sentido, me estás borrando algo, que todavía no tienes, sí, pero al momento que yo repito, y repito el código, que se va a repetir, por ejemplo, tres mil veces, porque este es el objetivo, hacer una iteración, el mayor número de veces, sin nosotros tener que, pues ahora sí que meter mal, entonces, tenemos que aquí, me vas a borrar, los dos archivos copia, que has creado, no tiene mucho sentido ahorita, repito, pero, cuando en la segunda iteración, lo va a hacer, es cuando cobra sentido, esta línea de código, tal vez en la inicial, no hay nada, pero, aquí le pido, ¿sabes qué? vas a borrar lo que encuentres, que tenga este nombre, ¿por qué? porque voy a hacer una nueva corrida, no me sirve el archivo viejo, ¿ok? entonces, borra, mis dos archivos copia, que creé, uno con socavación, y otro sin socavación, ahora bien, la siguiente línea, de la 25 a la 28, aquí ya me está creando, los archivos copia, en este caso, por ejemplo, dice, copiar, del puente 2021, pesos 2K, cópiame, otro archivo, con este mismo, copia ese archivo, con otro nombre, que me diga, puente 2021, y un bajo copia, y un bajo socavación, es el primero que yo voy a crear, ¿ok? entonces, tomé el original, que es el que estábamos editando, hace un poco, hace rato, que era este, ajá, este lo va a tomar, lo va a crear una copia, y le va a poner, otro nombre, esto se puede hacer, ya desde Maslab, lo que está haciendo, ese comando, ahora, ya que tienes esa copia, yo le voy a decir, que lo abra, ¿ok? entonces, vas a abrir, el original, y, vas a abrir, también, el que acabas de crear, el comando, de esta parte de aquí, después de la coma, esto también, ha surgido como pregunta, en nuestras asesorías, realmente, solamente, es un formato, de cómo lee, o cómo manipula el texto, en este caso, yo le estoy diciendo, que el texto, que esté escrito, lo deje como tal cual, y capture, abajo de este, sin modificar lo anterior, lo nuevo, que le voy a decir, que escriba, ¿ok? esto lo puedes checar, en las referencias de MATLAB, cuando, en el formato de texto, en la página de ayuda, sale ahí, todos los códigos, para que se pueda entender mejor, ahora, lo siguiente, que yo le digo, ya tengo abierto, este archivo, ¿ok? Puente, copia su cavación, al final, el archivo, por favor, escribe, table, frame, loads, point, es decir, añade, las próximas cargas, que yo te voy a decir, específicamente, en las vigas, tal, y tal, y tal, con la carga aleatoria, que va a generar, con el siguiente código, ¿ok? este es el título, de la tabla, por ejemplo, vámonos, aquí en el archivo original, para que vean, a lo que me refiero, aquí, por ejemplo, esta es una tabla X, ¿no? Link, property definition, por ejemplo, tiene un título, entonces, lo que nosotros estamos haciéndole aquí, es, hasta abajo, escribe, el comando que estoy escribiendo aquí, tal, 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 y lo pegas aquí abajo, ¿para qué? Para que abras como una nueva tabla, aquí abajo, nada más le estoy diciendo, que lo escriba, este es un comando de impresión, de texto, ¿cómo quieres que imprima? Quiero que sea en el archivo que está abierto, con este formato, lo que definí como S, que S es esto de acá, ahora, tengo aquí un vector auxiliar para los ejes, tenemos aquí en los vehículos, nueve ejes en total, solamente es un vector que vamos a ocupar, ahora, le pido aquí que llame a esta base de datos, tenemos una base de datos que les mencioné, de las, de los pesos de ejes, entonces, esto lo vamos a añadir, bueno, lo vamos a llamar desde este apartado, le llamo a este archivo, y, quiero que lo, nombres de esta manera, para que lo manipulemos posteriormente, ahora, cargas del primer carril, esta parte del código, en lo personal, yo no la manipulé tanto, pero, vamos a ver, básicamente, lo que, lo que está haciendo, aquí lo que pide, son posiciones, este, para que sea la teoría, son números random, entonces, posición aleatoria del eje 1, esta posición del eje 1, va a regir, las 8 restantes, entonces, por eso empezamos, con un valor aleatorio, desde la 1, ya de aquí, si, por ejemplo, empieza el centro del claro, pues, de ahí ya tenemos las diferentes medidas, de eje a eje, y ya las podemos cargar, si aparece, en el punto 75, de toda la trabe, por ejemplo, si metes 35 metros, y cae con val 30, bueno, ya, esa es la primera posición, y ahí se va recorriendo, por eso solamente trabajamos, con la primera, ok, luego aquí, le pedimos, que seleccione un vehículo, de los 790, que hay, en esta base de datos, hay 790 vehículos, ok, entonces, de manera random, de manera aleatoria, va a elegir uno, ok, entonces, luego aquí, ya hace la lectura, del vector de los pesos, por ejemplo, en este dice, a la posición, por ejemplo, aquí le dice, ¿sabes qué? del archivo a, que es mi base de datos, por favor, jálame todos los valores, que tienen de la 1 a la 9, que son los 9 pesos de ejes, ok, entonces nada más, como de la base de datos, los extrae, y aquí ya empieza a trabajar con ellos, empieza a hacer la suma, de cada uno de los ejes, en esta parte de aquí, la posición 1, más la suma del siguiente, más la suma del siguiente, más la suma del siguiente, esos tres puntos suspensivos, se colocan así, para poder ver toda la formulación, si yo los borrara, y los pusiera en una super línea, también se puede hacer, pero, es mejor, trabajar así, por la visibilidad del código, ahora, aquí, en la, los valores, con lo de K, de la posición, y encontrar la posición B, es lo que les comentaba, al final, tenemos que colocar, estas cargas, en ciertas posiciones, esta es la línea de código, que lo hace, ok, realmente aquí, no hay mucho que moverle, yo, pues les repito, en mi caso, pues yo ya no tuve que trabajar, un poco con esto, ya estaba un poco desarrollado, pero, pues sí, vale la pena, entenderlo, porque de dónde viene, o qué está haciendo, para no borrarlo, ¿no? Entonces, ahora, también tenemos que en SAP, tenemos que añadir, una distancia relativa, esto lo vemos al final, ahorita lo vamos a ver, cuando inserte la línea, pero, pues aquí, simplemente una división, de la D1, que es toda la posición, que es un 100%, dividido entre B, entonces, para que me dé, por ejemplo, si está la posición, en el 75%, en el 20%, o en el 80%, ok, ahora, aquí ya hace el cálculo, de los pesos de eje, quiero pensar, que está en toneladas, porque los dividen, aquí en el 10000, para que queden kilogramos, que es como lo vale el SAP, y porque está ya dado así, de alta, en nuestro archivo de SAP, originalmente, ahora, aquí también va a elegir, al conjunto de vigas, me parece que va a ser afectado, por ejemplo, si el número random, que en este caso, lo estoy dando de alta aquí, me da debajo del punto 5, elige aleatoriamente la barra, que se va a cargar primer, yo tengo aquí, como tal, en el puente, pues dos conjuntos de vigas, por ejemplo, entonces, va a elegir, la que va a ser cargada primero, aquí en este caso, en este puente, estamos analizando, dos vehículos, que van en el mismo sentido, entonces, puede ir, un vehículo, primero, por ejemplo, ya va hasta el 80% de la viga, y el segundo, va a un 20%, por ejemplo, entonces, esta es la primera corrida, que yo voy a hacer, ya le di, dos posiciones distintas, con dos vehículos distintos, sobre el puente, la segunda, puede ser que los dos, estén a la mitad, casi a ras, y van avanzando juntos, entonces, esto es lo que estamos haciendo, en todo este apartado, de los pesos, entonces, elige qué barra, se va a cargar primero, ya le elige, vas a insertar, los siguientes datos, y aquí, esto es lo que importa, para nuestro archivo, de pesos 2K, abajo, de lo que ya escribimos, del nombre de nuestra tabla, que es esta, ahora, de acuerdo a lo que me des, y de acuerdo a mis condicionales, que yo propuse aquí, de acuerdo a qué pila, se va a cargar, perdón, qué traves, se va a cargar primero, vas a escribir lo siguiente, en la frame 2, por ejemplo, si pasa a esta primera condición, vas a escribirme todo esto, y yo voy a dejar indicado, en formato, en una manera así que, formato de formato, vamos a llamarlo así, aquí, por ejemplo, esto se refiere, esta nomenclatura, porcentaje.4f, se refiere, a un formato de texto, o de números, entonces, los valores, que tú quieras, que se modifiquen, que sean variable, tienes que darle, este valor, la relativa, la distancia relativa, por ejemplo, le vas a dar, este formato, entonces, esto lo va a leer MATLAB, como que, ah, ok, ok, no quieres que escriba un valor, quieres que escriba, en este formato, el valor que tú me indiques, en la siguiente línea, la siguiente línea es esta, al final de cuentas, lo que debe ir en ese orden, lo vamos también a ver en la, por ejemplo, en lo que es el módulo web, y también en la, en los nodos, entonces, realmente es lo mismo, siempre se maneja así, primero defines el formato, que va a escribir, si no tienes algún, carácter específico, lo va a escribir tal cual, por ejemplo, frame2, lo va a escribir tal cual, el load pattern, vas a elegir aquí, lo eje 1, el sistema de coordenadas, es el global, ese no lo voy a cambiar, qué tipo de fuerza es, bueno, qué tipo de elemento es, es una fuerza, la dirección, voy a encontrar en la gravedad, y por ejemplo, a favor de la gravedad, perdón, qué tipo de distancia, quiero que incluyas la relativa, y aquí es donde nosotros, ya no le estoy dando un valor, le voy a decir, ¿sabes qué? Colócame lo que yo te indique, aquí debajo, fprint, en el archivo fout, el formato, en este formato, que yo te estoy indicando arriba, y escríbeme los siguientes datos, donde yo te indique, que colocaras, un formato, por ejemplo, jj, entonces, me parece que va a ser, este primero, este va a escribir aquí, luego de 11, lo va a escribir, en el siguiente que encuentre, va a ser este, por ejemplo, me parece que si es de 11, porque, aquí arriba, aquí, ¿qué estábamos diciendo? distancia relativa, al final de cuentas, de 11 es de 1, entre B, entonces, aquí yo quiero que escribas, el valor que resultó arriba, del cálculo de D11, lo escribas, en esta parte de aquí, y así te puedes ir colocando, muchas leyendas, con un formato, y dándole comas abajo, para que vaya escribiendo, el valor que tú desees, de cálculos anteriores, obviamente tienes que darlo de alta antes, porque si no, no lo va a leer, entonces, esto se repite, para lo siguiente, imprimes también lo demás, que quieres que se lea en el código, y también tienes que saber, cómo se debe leer en SAP, porque también, si te falta tal vez, un valor o un parámetro, no te lo va a leer, entonces, también debes tener cuidado, si tú vas a trabajar, en otro módulo, en corrosión, en impulsos hidrodinámicos, lo que sea, debes saber, cómo se debe escribir, esta línea, porque si no, no lo va a hacer, en este caso, los que trabajaron anteriormente a mí, esta, rutina, lo que yo pienso, es que cargaron una, hicieron una carga, puntual en una trabe, dieron cómo les desean el código, y simplemente agarraron el formato, y lo pegaron, es simplemente lo que hay que hacer, al momento de programar esto, esto les digo, que se repite de acuerdo, al frame que vas a cargar, y ya, aquí acaba, la carga, y la escritura, de la primer, trabe cargada, ok, aquí, en lo siguiente, hace exactamente lo mismo, pero para la segunda, ya tomaste la 1, o la 2, por ejemplo, o la 2, ah bueno, entonces, en la 1, vas a hacer lo mismo, pero, vamos a correr de nuevo, datos distintos, entonces, hace lo mismo exactamente, y al final, también lo coloca, de manera escrita, en el archivo de esa, ok, entonces, esta es la parte, de pesos de ejes, realmente, pues sí, se ve como bastante ostentoso, en la programación, pero, solamente son condicionantes, de acuerdo, a números aleatorios, no es otra cosa, realmente, si ya estos pesos, lo vas a trabajar así, pues realmente, no vale la pena moverlo, vale la pena mover, lo que estés trabajando, adicionalmente, en este caso, pues es una carga viva, en los análisis anteriores, que se han hecho, se han trabajado con carga viva, y otro factor, carga viva, y socavación, carga viva, y sismo, si llegaras a cambiar este factor, bueno, sí, ya vale la pena, hacer una nueva programación, pero si estás trabajando, con carga viva, esto, realmente, ya no se toca, solamente, checar, los frames, esto sí es importante, en mi caso, me dio un error, porque los números de frames, se actualizaron, por X o Y razón, pero, tuve que ver, cómo se llamaba, o qué número de frame era, entonces, tuve que editar esa parte, pero, realmente, es muy sencilla, ahora, la segunda parte, de este script, es la parte hidráulica, ya vimos los pesos de ejes, es una base de datos, los extrae, y los coloca, en ciertos puntos, y, al final, quiero que lo imprimas, abajo, de mi archivo de texto, ok, ahorita lo vamos a ver, cuando corramos el programa, o la rutina, entonces, ahora, la parte hidráulica, yo lo que tuve que hacer, es calcular un tirante, de acuerdo, a las lluvias, que se presentaban, en cierta región, estas lluvias, pues, tampoco fue como, nada más tomar el valor, y ya, también hice una, distribución, para ver, de todos mis datos, que yo obtuve, qué distribución se le parecía, en este caso, fue una distribución gamma, y aquí yo tengo, el comando, para que, de la distribución gamma, con los parámetros, que ya me dio, que en este caso, es A y B, de mi distribución original, pues ya, yo le dé, este, me dé un valor nuevo, y aleatorio, por ejemplo, gamma random, y esto es lo que se traduce así, gamma RND, me arrojes, un valor, de lluvia, en este caso, también lo que hicimos, fue, dividirlo, en ocho horas, ¿por qué? porque este parámetro, me lo daba para todo un día, realmente, el que yo ocupo, es para, bueno, el que se ocupó en este punto, es para, los milímetros, por hora, para el mi gasto, entonces, suponiendo, que no llovía todo, todo un día, 24 horas, lo puse en un valor, tal vez conservador, de 8 horas nada más, los valores de mi distribución, son estos, esto lo puedes hacer, obviamente, se tiene que hacer anteriormente, y obtener estos valores, yo ya los tengo, entonces, yo le pido, que me dé, un valor H, de esta distribución, con estos dos parámetros, en una columna, y en un renglo, o sea que, solo un valor, ok, ahora, el gasto hidráulico, yo utilicé el método racional, donde propuse, los siguientes valores, que realmente, esto lo obtuve, de la plataforma de Linegi, que es un simulador de flujos, y aquí ya me da, pues, la pendiente, que tiene el terreno, la longitud, que tiene mi cauce, el coeficiente de descubrimiento, también lo da, eso yo creo, que lo podemos ver, en otro video, pero, bueno, si vas a trabajar, con la parte hidráulica, pero realmente, esta plataforma, te daba todos estos datos, solamente es cosa, de capturarlos correctamente, para el cálculo, el área de la cuenca, y demás, entonces, la intensidad de lluvia, que utilizamos, en nuestra fórmula de gasto, que es esta de aquí, lo traducimos, a mi valor, de lluvia de aquí, H, entonces la intensidad, es H, que lo tengo aquí arriba, hace el cálculo, y aquí lo que hago, porque es un tirante normal, es, realmente calcular, hacer como el método iterativo, que nosotros podríamos hacer en Excel, y que normalmente lo aprendimos así, donde con ciertas condiciones, tienes que cumplir, la igualdad de gastos, pues lo programé aquí, ahora sí que primero escribí, que un tirante Y, de 10 centímetros, este, cuánto me da, para igualar los gastos, entonces tengo un tirante Y de 10, tengo una base, una base de canal de 10, que esta ya la, la fijé yo, de 10 metros, una relación de talud, de 1.5, y el número de Manning, para, en este caso para Ríos, yo obtuve, que es este .035, para la fórmula, que vamos a programar acá, entonces, simplemente fue una programación, este, de un mientras, mientras no pase esto, tú sigue haciendo estos cálculos, entonces, mientras mi cálculo, en este caso, yo definí Q, mientras Q no valga, 1.401, que al final de cuentas, Q, que era, mi cociente, entre los dos gastos, mi gasto original, y mi gasto calculado, si no son iguales, síguelo haciendo, síguelo haciendo, sigelo haciendo, hasta que me des el tirante, que yo necesito, esto, pues, si lo haces manual, y en el set, pues es muy tardado, pero aquí, pues lo hacen, cuestión de segundos, entonces, es un comando, mientras, mientras no pase esto, tú sigue haciendo, estos cálculos, entonces, calcula el área, calcula el perímetro, radio hidráulico, la velocidad, y al final, pues son un gasto, si este gasto, no se acerca a mi Q1, que está aquí arriba, que es el que yo calculé de inicio, si no da igual, lo va a seguir haciendo, hasta que cumpla, con esta condición, con esta relación, que realmente, pues ya es muy cercana, acaba el proceso, ya tengo mi tirante, para poder capturarlo, en lo siguiente, en el módulo de OLA, ahora, antes de eso, por eso les comentaba, que hay una parte de cálculo, y otra parte de impresión, la parte de cálculo, es esta, que estamos haciendo aquí, estoy calculando, el tirante, que el área, el radio, la velocidad, todo esto, no se va a imprimir, en mi archivo, realmente lo estoy usando, de manera auxiliar, porque se ocupa, pero esta es la parte de cálculos, no se va a imprimir nada, hasta que yo le diga, ahora, cálculo de socavación, aquí yo utilizo un método, que es bastante sencillo, que es método de Larsen & Touch, y pues realmente, del tirante, obtenemos, una socavación, una erosión, de acuerdo también, al ancho de nuestra pila, en este caso es 1.4, el lado largo de la pila, que igual es 1.4, entonces, realmente aquí, pues la fórmula es muy sencilla, esto que vemos aquí, que tal vez se vea, como un poco alarmante, por tantos condicionantes, realmente solo es por una gráfica, si nosotros nos vamos a ese método, nos dice a partir de esta relación, te metes a la gráfica, y hacia arriba, ves que con qué valor chocas, de la curva, y te vas hacia el eje X, por ejemplo, entonces, pues solamente lo programé, hice una regresión de estas curvas, que son por ejemplo, me parece que son 6, 7, si estas 7 curvas, las programé, o las dibujé, de ahí obtuve una ecuación, que son estas de aquí, que estamos viendo aquí, la ecuación, en este caso, que es del rango 4, y las programé, o sea, realmente no es mucho, se ve mucho, pero no es tan complicado, y es porque lo demandó este método, si tú tuvieras otro método, esto no va a ser válido, esto lo tienes que borrar, y meter tus variables que ocupas, entonces, esto es totalmente del método, y al final, obtuviendo todos estos valores, y ya calculas tu erosión, de S, es igual al valor KG, por KF, por el valor de A, que en este caso, es el ancho de mi pila, teniendo esta erosión, ahora sí, ya calculé tirante, ya calculé erosión, ya tengo también los pesos, en este momento ya están escritos, si yo estuviera corriendo, muy lentamente mi rutina, ya están escritos, los pesos de los vehículos, pero, aún estoy calculando, ahora, lo que es el tirante, y la erosión, ahora sí, ya voy a la impresión, de estos datos, se acuerdan, que borramos, la tabla 1 wave, y la tabla 2, pues aquí ya está, cómo vamos a volver a escribirla, entonces, yo le digo, módulo wave, aquí como una nota, y voy a escribir lo siguiente, tabla 1, que es auto wave general, que es lo que borramos, hace rato, que eran las primeras líneas, que les comentaba, que eran, estas de acá, estas, ya no van a estar en esta posición, no vamos a colocarlas ahí, vamos a colocarlas al final, pero no hay ningún problema, porque SAP, al final de cuentas, lee el archivo, completo, y ya de ahí, lo va a correr, entonces, no importa la posición, de nuestros comandos, entonces, captura este valor, y esta era la leyenda, que nosotros teníamos de inicio, ok, y aquí, ¿qué le estoy diciendo? bueno, el valor, de la ola, por ejemplo, aquí, nos dice que hasta acá, lo voy a editar, dirección, todo esto, lo das tú de alta, inicialmente, en el módulo, que está en la interfaz, pero, yo voy a editar, solamente el dato, que quiero, modificar aquí, por ejemplo, aquí nos dice, es el dato, que es, la altura que teníamos, originalmente, que era, la, la posición Z, era menos 1113, adicional a eso, yo quiero, que abajo de eso, me añadas la erosión, por si en la erosión, está dada, me parece en metros, si, está en metros, y yo la multiplico, para que me den centímetros, entonces, a esta altura, todavía réstale, o sea, más para abajo, este, la altura, de la erosión, ¿por qué? porque ahí va a comenzar, mi ola, o la, el hecho de mi ola, ok, entonces, aquí está, escrito, esto es muy importante, porque, tal vez estos datos, son como un poco complejos, al momento de estar en la interfaz, porque no te da una explicación, de qué valor insertar, en esa parte, pero, ya, experimentándolo, y pues, haciéndolo varias veces, ahora sí que metiéndole mano, pues, ya vas viendo, que este valor, corresponde, al, al punto, donde empieza tu ola, de aquí para arriba, o bien, dame la cota, donde va a empezar la ola, entonces, ya investigué, era este valor, ok, entonces, edítalo, el original que yo tenía escrito, por SAP, que ya lo definió, menos este valor, ahora, el tirante de la ola, comienza, desde el lecho, ya erosionado, por eso hice esto, porque ya empezó a erosionarse, pero si yo le dejo, la ola, inicialmente, en el punto, por ejemplo, 1113, va a quedar un cacho, volando, o sea, que no hay agua, entonces, SAP no va a detectar, como la roda, por eso, hice este comando, primero, luego aquí, coloco esta leyenda, el tirante de la ola, comienza desde el lecho, ya erosionado, ok, ok, entonces, vas a escribir lo siguiente, esto, como tal, no se modifica, solamente, como lo borramos, tengo que volver a escribirlo, lo copié tal cual, lo pegué, con el formato, y, ahora, en la siguiente parte, que es las características generales, ahora sí, si vemos aquí abajo, primero, vamos a ver esto, es, fprint, en el archivo, que ya está abierto, en el formato, spec, que es este primero de acá, este formato, se repite muchas veces, pero realmente, lo que hace, es leerte, el inmediato de arriba, entonces, no hay problema que se repite, ahora, yo quiero que escribas en las siguientes, en los siguientes datos, donde yo te deje, una indicación de que, de un formato, no un valor, escribe lo siguiente, y por cien, que es el tirante, más, de ese por cien, igualmente, en el otro, ok, entonces, fprint, nos vamos acá, nos vamos acá, y aquí encontramos, la profundidad, del agua, y la altura, de la ola, en este caso, lo vamos a dejar igual, porque, porque nosotros, ya tenemos, el dato que obtuvimos, del tirante, viene de un gasto, bueno, perdón, viene de un dato, de lluvia, entonces, no tenemos que meter, una altura, como de tormento, de profundidad, entonces, estos dos valores, van a ser, idénticos, para que funcione, y coloque, una ola, en esa dirección, entonces, y, recordemos, que es el tirante, más, de ese, que es la erosión, entonces, por eso, lo coloco acá, el tirante del aula, comienza desde el hecho, ya erosionado, entonces, el tirante, más la erosión, esa es la altura, de nueva ola, ok, y este valor, es el que le va a leer, el módulo, y va a colocarla, con una fuerza lateral, en las columnas, va a chocar, en dirección, vamos a decir, al eje, de la, de la superficie, de rodamiento, lo podemos ver, de hecho, en el, vamos a ver, rápidamente el puente, para que lo puedan, más o menos, ahora sí que imaginar, está aquí la pila, y yo voy a, insertarle una fuerza, tal que, aquí en estas pilas, que van a chocar, en esta dirección, está, mi superficie de rodamiento, entonces, va a chocar, de manera perpendicular, a la pila, entonces, es lo que estoy haciendo ahorita, yo estoy insertando, estas fuerzas laterales, que le peguen, a esta, y a esta, pero, les digo, es una ola, toma las características, de un flujo, que es el módulo weight, pero, métela, como una fuerza lateral, entonces, es lo que estoy haciendo ahorita aquí, cerramos sin guardar, porque recuerden, si lo guardo de nuevo, me va a insertar las líneas, entonces, no, no quiero eso, cerramos, quieres guardar cambios, no, a pesar de que no le hice nada, me dijo guardar cambios, porque sabía que tenía que modificar esas líneas, entonces, no, ahora, el tirante, no varía con la erosión, realmente, o sea, si nosotros viéramos el fenómeno, de un, un caos, o algo así, si se erosiona, en la parte de abajo, realmente, nosotros no lo apreciamos, realmente, también el flujo, va creciendo, y también por eso, va erosionando, entonces, la erosión, no depende tanto, o no es un factor, que rija tanto, al momento de ver un flujo, entonces, si se va erosionando abajo, sí, obviamente, puede decrecer el tirante, pero en este caso, estamos asumiendo que no, ok, es una de las atribuciones, que tenemos que hacer, porque si no, se nos complica un poco el estudio, ok, entonces, ya inserté todas estas líneas, que son el módulo wave, ya puse como quiero miola, y a qué altura quiero miola, ahora, recordemos, vámonos un tantito arriba, para que veamos dónde estábamos, estábamos a escribiendo todo, en ese archivo, puente 2021, copia, socavación, porque aquí, ya llegué a un punto, donde no quiero, que se afecte, lo siguiente, entonces, ya acabé, esta parte de mi modulado, de mi archivo, ya estoy escribiendo las notas, pero, ahora voy a generar, a partir de aquí, a partir de lo que ya escribí, voy a generar mi archivo, que no va a llevar socavación, vas a decir, oye, pero ya metiste todo esto, sí, pero vamos a jugar nosotros, con las combinaciones de carga, supongamos, en un modelo, yo tengo, carga muerta, carga viva, y módulo de ola, y yo le digo, que corra esa condición, esa combinación, pues lo va a hacer, en el segundo modelo, que no va a llevar socavación, no importa, que yo tenga el módulo de ola, que lo tenga dado de alta, si yo no lo doy de alta, en mi combinación de carga, simplemente no lo va a ejecutar, esto, también pasó por la experiencia, igual lo estuvimos haciendo así, como por separado, pero se complicaba, lo que hicimos fue, sabes que, no importa, precarga todo, en ambos modelos, y al final, con la combinación de carga, tú le dices, a cuál se va a llevar, y cuál no va a llevar, entonces voy a generar, ahora mi segundo archivo, el que no lleva socavación, ahora se copia el archivo, creado hasta el momento, para generar que no tiene socavación, la diferencia, es que el de socavación, las coordenadas de las columnas varían, en este se quedan, como el de origen, pero yo ya las borré, recordemos que yo las borré, no puedo dejarlo así nada más, entonces, lo que voy a hacer, es insertar el valor, original, que yo había visto, que era el de 1113, entonces, generamos archivo copia, copia, el que dice, corriente 2021 copia socavación, y créame, este nuevo, corriente 2021 copia, sin nada, este no lleva socavación, entonces, esta es la diferencia, de un nombre a otro, ok, ahora, vamos a insertar, las nuevas líneas, que realmente, solamente falta, las líneas, donde se modifica, la altura, perdón, la posición, del nodo, entonces, el nodo 1277, y 1280, aquí le digo, que en este valor de z, recordemos, que aquí teníamos, el valor original, menos 1113, en el archivo pesos 2k, aquí le estoy diciendo, ok, para tener el mismo formato, o llevar como la misma secuencia, le digo, en esta, colócame, el siguiente dato, que te voy a indicar aquí abajo, f out 2, y, coloca este valor, que yo te estoy dando, por de facto, que es el original, entonces, realmente, aquí no hay mucho que hacerle, solamente estoy, añadiendole, el valor original del nodo, para que no, sea variable, ok, y al final, que le digo, ya cuando tenga este valor, ahora sí, ciérrame los datos, en table data, línea, que también borré, pero como yo ya acabé, este archivo, que no lleva su acabación, ya, no importa, ciérralo, entonces, y al final, también, cierra el archivo, que estamos abriendo, esto lo abrimos, desde aquí arriba, si nos podemos ver aquí, f out 2, le digo, f open, que es abrir archivo, ábreme, este que acabo de crear, ok, entonces, yo creo una copia, aquí, que se llama tal, aquí le digo, ábrelo, con este formato, de captura de texto, y escribe lo siguiente, y al final, ciérralo, cierras el archivo, y este archivo, ya quedó listo, ahora, falta cerrar el primero, el de su acabación, entonces, ya se cerró el archivo, que no tiene su acabación, y el que sí la tiene, es el que a continuación, se le añaden las coordenadas, modificadas, entonces, volvemos a abrir, el de su acabación, porque se había cerrado, f out, le digo, f open, fuente 2021, copia su acabación, y escribe, lo mismo de aquí arriba, que hicimos, pero aquí sí vamos a hacer variar, la altura, o la posición del nodo, entonces, lo mismo, en z, coloco el formato, y aquí le digo, ok, ¿sabes qué? f print, f out, con este formato, escríbeme, 1113.84, menos, la erosión provocada, por cien, la erosión, recordamos que está, en metros, entonces, yo quiero que me la den centímetros, por eso le digo, por cien, esto, tal vez lo vemos así como, que te va a escribir eso, no, realmente lo está, lo va a calcular, el resultado, lo va a colocar, donde yo le dije, entonces, por ejemplo, si la acabación me da de un metro, la posición original, va a ser, 1213.84, entonces, esto, traducido al modelo, vemos que la columna, en vez de estar en el punto original, se alargó un metro hacia abajo, esto, que nos afecta, al final de cuentas, como, aparte le estamos pegando con una fuerza lateral, le estamos diciendo, sabes qué, ya te alargaste más, tiene un efecto de esbeltez, y también los momentos, y los demás elementos estructurales, aumentan, ¿por qué? porque estamos alargando la columna, ya no es de 8 metros, por ejemplo, esta columna, estamos modelándola de 8 metros, entonces, si la socavación, o la erosión, fue de un metro, ya es de 9, y si la socavación es de 2, ya es de 10, entonces, pues realmente pega, claro que va a pegar, porque está siendo un elemento mucho más alto, más esbelto, y aparte, tiene fuerzas laterales, entonces, esto es lo que nosotros queremos lograr con esta rutina, poder modificar este modelo, a modo de que, se modifiquen sus propiedades, y sus elementos mecánicos, al momento, de ejecutarlo, y poder nosotros analizar, pues, qué variaciones hubo, este es el objetivo de mi investigación, qué diferencia hay cuando hay socavación, y qué diferencia cuando no, entonces, poder contrarrestar, ambos valores, ambas series de valores, para de ahí, nosotros tomar alguna conclusión, entonces, esto es lo que se hace aquí, y al final, pues le digo igual, a este primer archivo, ok, ya continuamos, ciérralo, enterable data, para que SAP lo pueda ejecutar, porque si tampoco, si también, no le pones enterable data, SAP no lo va a leer, no te, no identifica un final, no identifica un final de archivo, es como de, no, pues no, no me das la leyenda, para que yo pueda cerrar el archivo, y ejecutarlo, entonces, en ambos casos, tienes que darlo de alto, y ya, al final le digo, cierras archivo 1, y cierras archivo 2, el Fout, entonces, cerró el copia, F in, F in es el copia, el original, perdón, F in, aquí está, el cuento 2021, y también, cierra Fout, que era el de acá, cerramos, y ya están listos, entonces, vamos a hacer, si quieren un experimento, para ver, si es que funciona, para esto, muy importante, entonces, debemos contemplar lo siguiente, ya está la rutina, ya, ya vimos que hace, debemos tener, en el mismo, en la misma ubicación, en la misma carpeta, nuestros archivos, base de, la base de datos, de los vehículos, y también, nuestro puente, en específicamente, el archivo pesos 2K, entonces, aquí yo voy a borrar, estos que tengo aquí, por ejemplo, ahorita no me van a servir, de nada, estos son archivos, copia, al final, estos no son los que, ocupamos para el análisis, yo ya, hice un respaldo, pero vamos a borrarlo, para que podamos, verlo, entonces, tenemos el original, no tenemos ninguna copia, y listo, por ejemplo, aquí también, muy importante, y qué bueno que, lo ve aquí, el sismo, también, en mi caso, yo tengo solamente, un sismo dado de alta, en el SAP, ok, entonces, tenemos que actualizar, la ubicación, de este sismo, yo tengo aquí, una lectura, que es el sismo 2017, que es un acelerograma, ok, pero, vamos a ver, si, lo tengo bien precargado, porque como copié, estos archivos, puede ser que no se haya definido, entonces, function, time story, y aquí, vamos a ver, modificar, esta es la función original, que yo tengo, de mi sismo, y aquí dice, que debe estar en trabajo escrito, tal, 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 ok, me parece que sí está ahí, pero vamos a, llamarlo, de donde yo lo tengo, originalmente, entonces, todos los archivos, sismo 2017, un valor por línea, el intervalo de tiempo, está bien, espelegráfica, ok, entonces, ya, solamente es actualizar bien, todo, este, tu modelo, como yo les decía, en la presentación, tenemos que tener el archivo ya completado, ahorita, como hice esta copia, para hacer este tutorial, bueno, se me barrió un poquito, verificar el sismo, pero, bueno, ya lo estamos haciendo, vamos ok, al momento que yo de guardar, recuerden que debemos hacer de nuevo, se van a actualizar el archivo pesos 2k, entonces, vamos a practicar de nuevo, se ha modificado, hasta aquí solito me dice, se ha modificado, ¿quieres verlo de nuevo? Sí, entonces, recordemos que hay que borrar, aquí la línea de Wave, entonces, borramos todo esto, nada más, borramos, ahora lo que es 1277, que no es en connectivity, es en los nodos, la posición de nodos, aquí, entonces, borramos estos dos, y por último, la última línea, guardamos, ahora sí, cerramos, cerramos, y ahora sí, ya debe estar funcionando correctamente, y vamos a ver si la rutina, hace lo que debe hacer, entonces, vamos a correrla, sí, no hay problema, y, pues realmente ya, ya lo hizo, o sea, no es otra cosa, que simplemente hacer unos cálculos, e imprimir, en un archivo, entonces, si yo me voy a mi carpeta, me dice que, yo tengo aquí, déjenme ver si lo actualizo, perdón, perdón, es que no estoy en, estoy en tutorial, aquí, aquí está, entonces, aquí yo tengo, ya en mis archivos, copia, ok, entonces, tengo un copia soc, pesos 2k, y un, pesos 2k, también, que es puente copia, entonces, vamos a ver, que hacen cada uno, nos abrimos, nos vamos al final, este no debe tener su acabación, pero, realmente vamos a ver, casi lo mismo, solamente lo que cambia es, la posición del nodo, entonces, nos vamos para acá, y miren, aquí, creo que, de hecho, no borro el ente igual data, vamos a hacerlo de nuevo, porque no lo está haciendo correctamente, cerramos, nos abrimos, el puente 2021, vamos a ver si, si está correcto todo, no, de hecho, creo que estaba en otra carpeta, cerramos, borramos, ajá, por el 1277, no, hasta sirve, de práctica, para que vean, que realmente, pues, el borrado de líneas, no es tan complejo, solamente es cosa de, buscar las que son, y ya, por último, continuo, ok, cerramos, guardamos, y listo, ok, entonces, vamos a ver si ya, modificar pesos, y corremos, listo, ya lo hizo, nos vamos otra vez, a nuestros archivos, copia, vámonos hasta abajo, y ya, miren, después de, tendón section, aquí ya lo tengo, el ente igual data, y ya empezó a escribir, lo que yo le estaba diciendo, me escribió, los frames correspondientes, con la fuerza, de los ejes, ok, y aparte, acabando esa tabla, me escribió, lo que yo borré de wave, dándole los valores nuevos, de acuerdo a lo que yo, estaba calculando, los, joint, la coordenada de los joint, y, por último, cierra, el archivo, entonces, este no lleva su acabación, si tiene todo precargado, pero al final, en la siguiente rutina, que vamos a ver posteriormente, no lo vamos a llamar, vamos a llamarlo, con una combinación de carga, entonces, ya, vemos que está bien este, cerramos, cerramos, y, ahora el de su acabación, debe tener lo mismo, pero los joints, deben estar diferentes, por ejemplo, vamos a comparar, rápidamente, aquí, con este, nos vamos hasta abajo, y vamos a comparar, la posición, de, joint de las columnas, por ejemplo, aquí, recordemos que aquí, cuando no lleva su acabación, le digo que es la misma posición, menos 1113, y acá, vemos que sí, me la está abriendo, 1317, en ambos, entonces, ya hizo el cálculo, del tirante, de la su acabación, de la erosión, y ya lo está replicando, en las posiciones, entonces, esto es lo que hace esta rutina, modificar ambos archivos, copia que vamos a crear, para nosotros después, manipular estos, y correrlo con SAP, en MATLAB, en la interacción, y que se ejecute, las veces que sea necesario, haciendo variar, siempre estos valores, entonces, esta es la parte, del tutorial, de la primera rutina, es un poco extensa, pero bueno, vale la pena entenderlo bien, porque de aquí parte todo, ya realmente, lo siguiente, es ejecución, del software, y hacer llamar, también esta rutina, ok, es como una secuencia, de rutinas, que al final, es como una rutina maestra, pero, vámonos, vamos a ir parte por parte, y pues ya sería todo, de mi parte, Doc. Muchísimas gracias, Alex, por la, la explicación, la verdad es que, eh, quedo muy satisfecho, con el nivel de detalle, que, nos has compartido, porque esto va a dar oportunidad, a que se pueda ver el video, pausarlo, en el momento, en el que sea necesario, y desde luego, pues empezar a, a intentarlo, entonces, eh, bueno, la actividad, que vamos a, a dejar, es que, vamos a, a compartir, esta, este conjunto de archivos, para que ustedes los tengan, y, eh, y repliquen este video, y puedan llevar a cabo, exactamente, la misma, eh, el mismo ejercicio, que, que hizo Alex, quizás ya nada más, terminar Alex, para que, se abran esos archivos, en el, esos 2K, en el, en el, para que vean como, si nos llegamos a los menús, de las cargas, ya aparecen las nuevas, que, que nos generó el, eh, aleatoriamente, el, el, el MATLAB. Ah, ok, sí, 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 ok, sí, lo hacemos, a ver, entonces, va de nuevo, compartir, ahí ya se ve de nuevo, sí, ya, ya, ya estamos, otra vez ahí, ok, entonces, nos vamos otra vez, a la carpeta, que la tengo aquí, ok, entonces, para nosotros, poder ver, si ya lo está haciendo, correctamente, la manera correcta, de abrir los archivos, es, importando un archivo, pesos 2K, no podemos llamar, estos yo ya los tengo, hechos, porque ya los corrí, pero, este, realmente aquí, lo que vale la pena, es no moverlos, y abrir este, pero desde el SAP, entonces, yo tengo aquí el SAP, lo vamos a abrir desde cero, y vamos a pedirle, que nos importe, el archivo, ¿no? Entonces, en menu file, en importar, y aquí nos dice, .s2k, text file, sí, nuevo modelo, y vamos a buscarlo, aquí ya me da, los tres, que yo tengo, el original, el copia sin sucavación, y el copia de sucavación, entonces, vamos a abrir este a propósito, porque aquí se van a ver los, nodos, el cambio de nodos, entonces, vamos a, abrir este, también, aquí nos damos cuenta, si lo hace bien, cero errores, cero todo, entonces, aquí ya está bien, está bien codificado, porque también, si lo hacemos mal, si se nos barrió algún valor, aquí nos arroja el error, ok, entonces, ya lo vemos aquí, y vamos a ver, por ejemplo, primero los nodos, así de primera, que es lo primero que se ve, vamos a comparar tantito, recordemos, que el nodo original, estaba en esta intersección, y si no, ahorita vamos a abrir el otro, pero aquí, y esta columna, ya se alargó, ok, esta ya no es la coordenada, 1103, es la 1300, y cachito, entonces, aquí ya lo hizo bien, ok, y ahora, el módulo wave, por ejemplo, vamos a abrirlo, que es en, a definir, en wave, entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este valor, es el que nosotros, le estábamos diciendo, que de donde parte nuestra bola, ya lo modificó, también, teníamos un valor aquí, que nos da por de poble 200, si cacho, es por, yo creo que por parte del módulo, pero ya lo está haciendo correctamente, ahora, la característica, también, la, ola, al final de cuentas, mide 393, en este caso, son centímetros, si lo traducimos, pues, si es una ola bastante, fuerte, es 4 metros aproximadamente, entonces, ya lo está haciendo correctamente, me parece que también lo podríamos ver, además, déjenme checar, cancelar, vamos a ver, display, vamos a ver, las cargas del módulo, entonces, lo que quiero que se da acá, display, ola, frames, y aquí están, entonces, nos acercamos, y aquí están, ya las fuerzas distribuidas, al final de cuentas, en nuestras pilas, entonces, ya, bueno, se ve mejor en esta de acá, realmente, porque hay una variación de una a otra también, esto también es importante mencionar, realmente, lo que está modulando, es una ola, entonces, la ola tiene crestas, y tiene bajadas, entonces, tal vez, en este punto, la bajada nos tocó, en la columna, que está del lado derecho, por eso no se ve una fuerza tan concentrada, pero en la otra, ya tiene un pronunciamiento mayor, entonces, puede ser por eso, realmente, pues, sí, también, es cosa de experimentar, y ver cómo funciona, pero, nos dimos cuenta de eso, al momento de ya correrlo varias veces, entonces, pues, aquí, prácticamente, ya podemos ir viendo, cómo nos dio este valor, por ejemplo, también, podríamos notificar, bueno, ahorita podemos, esta es la primera instancia, ¿no? con su cavación, y la coordenada, de nuestra, de nuestro nodo, por ejemplo, aquí está, 1317 en Z, ¿ok? Entonces, si nos vamos a nuestro archivo, vamos a abrir el original, por ejemplo, a ver si está abierto, aquí, este no era, vamos a cerrar, vamos a cerrar, este no va, es este de aquí, bajamos, bajamos, y aquí está, esto es lo que yo le pedí que escribiera, y al final, en el ZAP, sí lo está reflejando, 1317, entonces, esto es, cómo se traduce, un archivo de texto, o codificado, pues ya, a la, a la, interfaz, de esa, entonces, esto es ya, como lo podemos verificar, si está, haciéndolo de manera correcta, y, el primer, foco, pues es realmente, que cargue el modelo, que cargue sin ningún error, sin ningún warning, porque, pues ya ahí nos está diciendo, que tal vez falta una línea, tal vez faltó, está una altura, de definir, entonces, desde ahí parte todo, pero, pues ya, en segunda instancia, podemos verificar, en mi caso, en este caso, la ola, y la posición de nodos, ya si tuvieras, otro análisis, otras variables, podrías, como investigar, ver en qué parte, puedo ver esa fuerza, y, ya ver si se movió, o no se movió, y pues es, si es esa parte, de la que ya aquí, verificamos cómo se hizo. Extraordinario, perfecto, entonces ya, vimos que si cumplió con el objetivo, la rutina, modificó el archivo pesos 2K, y, pues, abrir el original pesos 2K, y ver una situación, y abrir el modificador, y ver que ya, los cambios. De hecho, si, si quiere, vamos a hacer rápido este ejercicio, vamos a tomar una captura de este, por ejemplo, de esto, vamos a guardarlo por acá, y vamos a abrir el otro, le voy a decir que no, para que no modifique nada de esto, cerramos, y ahora abrimos, el, el que no tiene, su cavación, en este caso, entonces vamos a abrirlo igual, importando el archivo, cerramos, ok, importamos otra vez, pesos 2K, y ahora, le decimos que el copia, ok, entonces abrimos, es el que no tiene su cavación, este no tiene su cavación, entonces, este, no debe haberse modificado, la altura, del nodo, de las columnas, entonces, si nosotros nos acercamos, y nos comparamos, con la imagen que saqué acá, veamos como la columna, tiene un alargamiento, exacto, entonces, eso es lo que hacemos, con las rutinas, realmente se puede modificar todo, podemos modificar cargas, podemos modificar posiciones, podemos modificar, por ejemplo, en este caso, una ola, una carga viva distinta, también, o sea, realmente ya entrando, en esta materia de código, pues se puede modificar, lo que sea, y pues correrlo, el número, de veces posible, que esto es para, lo que nos sirve, esta interacción de software, si ya te ahorras, estarlo abriendo, cerrando, tres mil veces, cuando le amas, cosas, muy bien, no sé jóvenes, si haya alguna, alguna duda, para que quede grabada, aquí en el tutorial, y que ahorita, que está, Alex, con todas las, rutinas abiertas, la podamos resolver, y bueno, si no, si no hay dudas, pues vamos a, a dejarlo aquí, y, y vamos a compartir, esos archivos, para que, ustedes los puedan, los puedan manipular, estoy en un momento, con ustedes, muchísimas gracias, por su atención, muchísimas gracias, Alex, por la, repito, la brillante explicación, y bueno, regreso en un momentito, gracias.